o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo descargar los audios de un vídeo de cualquier vídeo en tiktok de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo esto lo vamos a hacer desde el celular bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de tiktok bueno acá como estamos viendo tengo un vídeo cualquiera verdad de allí de tiktok y lo que tenemos que hacer es seleccionar esta flecha que estamos viendo que está apuntando hacia la derecha como si fuéramos a compartir el vídeo entonces este de acá nos va a aparecer estas opciones y luego vamos a darle hacia la derecha hasta donde diga copiar enlace le damos allí en copiar enlace y va a decir enlace copiado de allí vamos a abrir nuestro navegador de preferencia en mi caso yo tengo google chrome y vamos a irnos a esta página que estamos viendo que nos va a aparecer de esta manera acá donde dice enter tiktok le vamos a pegar ese enlace que hemos copiado y de allí le vamos a dar a esta opción que estoy señalando en este momento entonces va a decir espere por favor y va a cargar de esta manera va a aparecer la vista previa entonces vamos para abajo y le damos donde dice download mp3 now entonces nos va a aparecer esta vista previa del audio y le vamos a dar a estos tres puntos que estamos viendo del lado derecho y le damos donde dice descargar entonces acá como estamos viendo dice descargando archivos y le damos en abrir entonces de esa manera hemos descargado el audio del tiktok que hemos querido bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo se le trata de explicar de una manera muy fácil y sencilla para todas aquellas personas que desean descargar los audios de los vídeos de tiktok compártelo con tus amigos en tus redes sociales porque muchas personas no saben cómo hacer este truco apóyeme con un me gusta comenta si te sirvió no te sirvió así que me despido de ustedes hasta luego